bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a seguir trabajando con google docs de drive de nuestra nube de drive lo primero que todo en este vídeo vamos a tratar solamente el tema de cómo incrustar una imagen a nuestro documento si ya sea de nuestra computadora desde la web o bueno desde cualquier otro lugar como verán algo así sería y también vamos a aprender cómo recortar la imagen y ajustarla a nuestro documento bueno eso sería lo que vamos a ver en este vídeo así que vamos a comenzar bueno yo voy a borrar la imagen y aquí le voy a mostrar dónde estoy yo primero se van a su nube en este caso drive siempre lo repito vamos a nuestra nube ustedes tendrían otra o similar bueno yo en este caso estoy trabajando en una carpeta si tienen una carpeta trabajen dentro de esa carpeta vamos a informática y aquí como verán yo tengo un un documento de google ya armado si además pueden crear uno ustedes se crean uno doc aquí en el más y documentos de google presionan ahí y se crearía el documento yo en mi caso ya lo tengo creado voy a hacer clic y lo voy a abrir este es mi documento que yo ya vengo trabajando y bueno hagan de cuenta que es el documento que estoy trabajando ahora primero le voy a poner un poco de zoom porque para que se vea mucho mejor y ya está ahora está bien yo ya tengo mi documento estoy haciendo todo pero me faltan las imágenes que es importante también para la presentación de un documento para que se vea más elegante también puede ser una portada o lo que sea pero en este caso vamos a ver cómo incrustar una imagen o cómo agregar una imagen a nuestro documento una vez que están dentro del documento se posicionan donde ustedes quieran bueno yo me voy a posicionar aquí o si no abajo de esto ahí y voy a presionar aquí insertar imagen o también tienen la opción aquí arriba donde dice insertar imagen sí y desde la computadora desde la web o desde drive si tienen guardar una una foto en drive lo podrían también ajustar aquí subir aquí desde fotos desde mediante una url o sea un enlace y la cámara bueno sería tomar como una foto y subirla en este caso vamos a ver cómo subir la de la computadora o desde la web también vamos a probar las distintas opciones en este caso me voy a insertar pero bueno aquí también lo tienen al lado de este de comentarios y aquí al lado o al lado de la alineación también está presionamos aquí subir desde la computadora vamos a hacer clic y como verán aquí se abrió mi computadora sí y en este caso estoy en descargas ustedes podrían buscar en su computadora en mi equipo en documento en imágenes donde esté su su imagen que quieran subir yo en este caso voy a elegir esta que tengo aquí o si no podría elegir esta que también está gustando la seleccionan y le presionan aquí en abrir si presionan ahí en abrir en caso que ustedes nos vean la imagen o sea no se vea tal cual por ejemplo aquí si se ve las imágenes no porque aquí arriba ustedes tienen más opciones pueden elegir otro tipo de vista hay vistas más chiquitas capaz que usted dice detalle y no se ve la imagen bueno tiene que ver con el tema de la vista aquí en la parte de arriba busquen una opción y dicen más opciones y pongan bueno el icono grande de esa forma se ve grande la imagen y pueden seleccionarla a simple vista entonces yo voy a elegir por ejemplo esta me gustó ahí lo vi entonces la selecciono le presiono en abrir y aquí como verán está la imagen que yo he elegido de mi computadora re sencillo no hay que hacer tantas cosas ahora esta imagen se puede ajustar bien cuando yo la selecciono vamos a alejar un poco sería 100 ahí está acá está la imagen si yo lo llego a presionar fíjense como que hay una cruz ahí no yo cuando lo llegue a seleccionar todo en todo el marco aparecen como esos puntos azules o cuadritos azules eso me sirven a mí si yo elijo por ejemplo lo de la esquina yo podría ajustar la imagen sin que pierda la relación aspecto o sea que no pierda no se deforme miren si yo elijo por ejemplo este de arriba y yo lo voy achicando fíjense que la imagen se mantiene o sea ese cuadradito se va manteniendo por más que lo haga más chiquito más grande o sea la relación de aspecto se va manteniendo en la imagen miren ahora si ustedes han seleccionado volvamos atrás atrás aquí en deshacer o control z si ustedes quisieran por ejemplo no sé eligen este cuadradito de acá del medio o sea lo que están partido a la mitad si elegimos de aquí es el horizontal y estos serían los verticales si yo elijo el horizontal fíjense que la imagen obvio la estamos como que ajustando como que ya se hace un poco medio que perdió el sentido de la imagen si pero bueno se está ajustando así también lo podrían ajustar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo con las del medio vieron lo pueden ir adaptando a su necesidad o como ustedes deseen con las del medio o puede ser una cabecera bueno pero ahí se deforma un poco la imagen se dan cuenta entonces ahí van jugando con eso bueno ahí quedaría mejor así que se ve bien si como un encabezado o como una portada y pueden seguir ajustando no solamente se trata de seleccionar si la imagen y aparecen esos puntitos otra cosa más que tienen es que aparte de también ajustar y todo eso ustedes esta imagen la podrían recortar que tal si yo quiero solamente esta parte donde dice java o sea lo que yo quiero es solamente esta parte esta parte nada más como para recortar una imagen en sí ustedes para recortar una imagen aquí en google docs solamente hagan doble clic en imagen y verán que aparecen como algo negro no sé si ven aquí pero hay algo negrito aquí y vamos a marcarlo bien aquí aquí también en el medio y aquí bueno en todos lados ahí aparece si como una liñita negra bueno eso tiene que ver con el tema que están recortando o por recortar la imagen si se hacen doble clic y si presionan en cualquier lado ya se pierde si y vuelven las esos cuadraditos azules o celeste si yo hago doble clic estamos en el proceso de cortar es más aquí arriba aparece bueno esta opción recortar imagen si significa que ya estamos en ese proceso de recortar entonces cómo se recorta bueno es sencillo si elegimos por ejemplo la de las esquinas cualquiera de las cuatro esquinas ustedes pueden recortar como ustedes quieran el cuadro fíjense que hay como un cuadro bueno ahí lo sueltan y ya se cortó ahí se cortó la imagen vamos a volver un poco para atrás voy a seleccionar aquí control z o si no deshacer y también hagan doble clic y si también podrían elegir desde horizontal o sea elegir el del medio y ir cortando así un corte horizontal si quieren elegir de vuelta y ser un corte vertical sería aquí los del medio bien y pueden ir cortando a su gusto no hay ningún problema es más puedo elegir la esquina ahora y ir ajustando como yo quiero y ya tengo mi logo aquí cortado bien es lo que yo quería y eso es para recortar lo pueden recortar no hay ningún problema además si presionan doble clic como que verán que lo que está apagado o sea lo que está apagado es la imagen original y lo que está así en color o que se ve más clarito es la parte que se ha recortado de la imagen original si entonces ahí te da como que diciendo che puedo volver a la imagen original si se puede volver y más aquí hay algo que dice opción restablecer imagen si presionan aquí al haber seleccionado ya la imagen se restablece la imagen si bueno hacemos un poquito más grande ahí está si pero se restablece la imagen si podemos hacer doble clic lo vamos a cortar porque yo quiero solamente esta parte el logo que me había gustado ahí aparte perfecto ahí está yo quiero esto por lo que no somos más grandes ahí está ajustado ahora miren cuando seleccionan la imagen no sé si vieron que aquí aparece algo intercalar ajustar con el texto o separar del texto esto tiene que ver con que esta imagen aparte bueno está bien es una imagen pero yo la puedo combinar con este texto y qué tal si esta imagen miren yo la arrastro hagan clic y la sueltan hagan clic izquierdo y la sueltan fíjense que aparece algo azul ahí bueno es donde vamos a tirar la imagen hagan clic izquierdo y no no suelten y arrastren la imagen ahí antes de aprenda y como verán la imagen se movió a antes de aprenda antes de esta palabra si yo presiono aquí fíjense que intercalar esto puede ser bueno presionamos en ajustar se ajusta como que el texto se va a ajustar hacia la derecha de la imagen presionamos de vuelta elegimos otro separar y bueno se separa o sea esto estaría primero y el otro estaría abajo en cuanto a texto este intercalar bueno lo intercala es como que estaría aquí y luego el texto si se puede no hay ningún problema bueno ahí lo borré vamos a hacer deshacer e igual si esta imagen la pueden mover ustedes a su gusto ahí lo pueden mover o donde quiera solamente haciendo clic y lo pueden mover ajustes, tamaño y rotación miren algo más que se puede hacer con la imagen hagamos clic aparte de hacer esto de ajustar o separar acá hay algo que dice bueno tamaño y rotación y ajuste tamaño y rotación vamos a ver que tiene aquí aparecerá algo en la parte de la derecha es el tamaño, el ancho y el alto de la imagen y escala del ancho y altura bloquear proporción significa es bloquear el aspecto relación o sea es como que presionamos o sea por más que yo lo mueva así a ver es como que mantendría así el aspecto cuando yo lo baje pero bueno no hace mucho así que lo vamos a dejar rotar lo podrían rotar miren aquí dice un ángulo y pueden ir rotando no sé 90 grados lo han rotado rotar, rotar, rotar se puede rotar la imagen ajuste de texto aquí abajo una vez seleccionada la imagen aparece eso ponense que los tres puntitos y aquí tamaño y rotación esto tiene que ver como cómo va a ser la imagen en cuanto esté encurtado dentro de un texto intercalado con el texto ajuste de texto ¿vieron? ahí se va ajustando separado ajuste bueno eligiendo cualquiera de las formas que a ustedes les guste ajustar ambos lados solamente izquierda derecha y bueno con esto ya ir jugando un poquito ajustar a la izquierda a ver qué pasa cuando ajustemos la derecha ajustamos ambos lados bueno ahí pueden ir jugando ustedes con esto márgenes margen superior izquierdo se pueden separar pueden ir subiendo este número a ver margen inferior ahí está creo que pasó algo ¿vieron? aquí como que le hizo más margen bueno en mi caso voy a hacer control Z si control Z volvemos para atrás para atrás ahí está bien esas son opciones de la imagen que en sí pueden tocar mover si mover con el texto miren ahora aparecen estas opciones márgenes márgenes bueno no me interesa mucho pero más o menos poner la imagen nada más esto lo podemos entrar también miren selecciono la imagen y la quiero aquí al centro vamos a usar lo de alinear va y se centra la imagen que queremos sin ningún problema y aquí ancho y borde vamos a probar a ver selecciono la imagen y aquí arriba fíjense que aparece el color del borde vamos a aplicar un borde no sé que se note un rojo le pueden dar un borde a la imagen y aquí es el ancho de ese borde o sea que si es 8 de 2 y es 8 si le pongo 8 seguro va a ser un borde más grande si es 12 seguro un borde más grande o un borde chiquito no más 4 y aquí el tipo de línea en línea estoy usando esas líneas nada más puedo usar línea así cortada y queda mucho mejor la imagen verán esa imagen le pueden dar aplicar lo estilo lo pueden centrar y aquí arriba esas opciones tan buenas que también pueden elegir el color del borde no sé otro color que les guste a ustedes azul bueno este tiene que ver con el ancho del borde y este tiene que ver con el estilo del borde y bueno luego sería recortar la imagen también otras opciones que tenemos también es de insertar una imagen es buscarla en la web vamos a presionar aquí buscar en web y bueno aquí seguro te aparece a la parte derecha el buscador no sé yo voy a buscar algo que se llama angular y aquí aparece como un pequeño buscador te va a buscar toda la imagen referida a ese tema en el caso para mí sería bueno esta imagen el logo la selecciono y aquí abajo dice insertar si se ve abajo pero dice insertar la seleccionan presionan insertar y aquí se insertó una nueva imagen ya buscando desde la web o si no si quieren ir a internet vayan a la web a internet y vamos a buscar no sé HTML 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 nada más voy aquí en la parte de imágenes voy a buscar una imagen que me guste no sé el logo que ustedes quieran yo voy a buscar por ejemplo me gusta este voy a hacer clic derecho sobre la imagen copiar imagen me voy al documento y clic derecho pegar y como verán aquí he pegado una imagen a mi documento ¿sí? ahora otra forma de hacer también es bueno insertar imagen o si no como les decía aquí en esta parte al lado del alinear ¿sí? buscar de la web desde drive si tendrían una foto guardada en drive presionan aquí y se abriría su drive y buscarían una imagen o sea su nube si tienen algo en la nube lo podrían buscar también no sé vamos a ver si tenemos acá acá no tenemos nada pero en sí yo por ejemplo voy a bueno tendría que tener descargado una imagen ¿no? a ver yo voy a buscar aquí descargas yo voy a buscar una imagen por ejemplo esta y la voy a subir aquí en esta carpeta de informática miren como se sube una imagen ya que estamos ahí está yo busco una imagen que quiero de mi computadora hago clic izquierdo y lo suelto lo arrastro aquí hasta el espacio en este caso de una carpeta informática lo suelto ahí dice copiar ¿sí? sueltan y aquí aparecerá que está subiendo prácticamente esa imagen una vez que aparece ahí está su imagen ahora me voy aquí a mi documento y vamos a ver esa opción de insertar desde drive nunca la hice pero vamos a probar drive aquí se va a abrir su drive a la parte izquierda y va a buscar bueno recientes es el que recién hice digamos recién justamente recién subí la imagen entonces aparece en la parte de reciente pero si no podrían buscar en su unidad que acá dice mi unidad van a navegar ahí en su nube y buscarnos en la carpeta para mí era informática que está aquí y aquí está la imagen ¿sí? aquí está mi unidad informática y ahí está la imagen navegan en su nube y ahí eligen la imagen que quieren yo en este caso la elijo y aquí aparece ya una copia de la imagen en mi documento ¿sí? vamos a ver qué opciones más hay a ver vamos aquí bueno este de foto pero bueno no lo vamos a usar mediante una url o sea es copiar la dirección de una imagen pero no no lo vamos a hacer si generalmente copiamos y pegamos nada y bueno este de la cámara si quisieran sacar una foto se puede y se sube directamente hacia aquí ahora en caso que estén con el celular también se podría hacer así que no creo que sería tan difícil aquí yo les saqué una captura a mi celular para que vean ustedes para primero entren a su documento en el celular presionan aquí en el botón más se le va a desplegar esto que tiene que ver con el tema de insertar ¿sí? insertar y aquí pueden insertar en este caso van a elegir imagen que sería lo mismo que hicimos recién luego de esto ¿sí? le va a aparecer esto lo siguiente que pueden volver hacia la imagen o sea pueden volver al menú anterior y aquí pueden elegir desde la foto desde la cámara sacar una foto y que se suba o desde la web también ¿sí? entonces esas opciones serían prácticamente la misma en cuanto a un celular ¿sí? que lo podrían hacer también bueno estas imágenes no sería tanto aquí vamos a ver reemplazar imágenes que yo selecciono esta imagen y la podría reemplazar hago clic y reemplazo y seguro voy a subir otra desde la computadora voy a buscar en la computadora no sé capaz que quiero subir no esa sino a ver ¿qué hay? bueno capaz que quiero subir esta hago clic y se reemplazó la imagen por la nueva ¿sí? eso significa reemplazar ahora como verán aquí está cortado porque la imagen nueva es mucho más grande que la que yo tenía ¿sí? por eso acá aparece como recortado ¿sí? ustedes lo podrían restablecer la imagen cerramos esto selecciono fíjense este es el pedacito de la imagen que nos va a quedar restaurar ¿y dónde estará la imagen? seguro es larga ahí está la imagen bueno es muy larga por eso aparece así la hagamos más chica solamente arrastrando y ahí quedó ¿sí? acá tenemos la imagen después le pueden dar un borde aquí en el lápiz ustedes quieran y ahí se nota mucho mejor la imagen que quería esto también lo podrían a ver para mover bueno mover es solamente hacer clic y arrastrar la imagen ¿no? a donde quieran por ejemplo esta yo hago clic izquierdo la arrastro y la coloco no sé capaz que aquí en el medio y ahí se colocó aquí en el medio la imagen ¿sí? ahí está luego eso sería todo si por esta parte para que ya puedan incrustar imágenes en su documento esto acuérdense que queda guardado lo pueden descargar archivo descarga word o pdf o el formato que quieran así en este caso serían esos dos bien eso fue todo por este video espero les haya sido de ayuda y nos vemos en la siguiente clase chau 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 Gracias por ver el video.